En figuroso directo, Marta me acaba de hacer una foto porque se ha equivocado de botón Bueno, vamos a empezar con lo que hemos hecho hoy, hoy Día de Museos Le hemos titulado Día de Museos porque hemos empezado directamente a las 9.50 de la mañana entrando al Museo Bangkok El Museo Bangkok es un museo que está dedicado a este pintor impresionista de finales del siglo XIX y en él hay unas 200 obras y 500 dibujos del pintor que pintó exactamente unas 700 o 900 obras Ahora no recuerdo, o sea que hay un poco menos de un tercio del total de sus obras Luego acabamos del museo este, una hora y media hemos estado Nos vamos al Rijmuseum, que es el museo como sería el Museo del Prado, el Hermitage de San Petersburgo Bueno, el típico de aquí, el museo que tiene más obras de pintores holandeses Y en este intermedio entre un museo y otro hemos hecho un montón de fotos de las letritas estas de I am Amsterdam con todo el mundo subiéndose encima, hemos hecho un timelapse con gente subiendo, bajando, subiendo, bajando de las letras porque es un continuo, o sea, no, vamos, o sea, el que haga las letras solas, una foto, no sé, Marta, es imposible, ¿no? Bueno, vengas a las 3 o las 4 de la mañana, no sé 5 de la mañana con focos, haciendo ver que es de día, porque, o sea, es imposible O sea, han tenido más éxito que nada en Amsterdam Por cierto, en Amsterdam estamos, no sé a quién estoy hablando ahora mismo porque no sé si hay alguien en España porque están todos los españoles metidos en Amsterdam O sea, no hemos visto una ciudad en nuestra puñetera vida tan llena de españoles O sea, te sientas al lado de alguien en el autobús, es verdad, en el tramo Y hay un tío al lado, un español, o 5 o 6 al lado, vas por la calle, pasas, español O sea, es increíble, yo no sé si... Bueno, es la semana esta, ¿no?, de la Constitución y tal Bueno, me estoy enrayando mucho ¿Qué más? Hemos ido a ver una calle que sería imposible decir el nombre, pero que hay un arquitecto hizo esa calle y tal, y construyó 7 casas que, pues que cada una es de un país distinto de Inglaterra, Francia, España, Alemania, Rusia y todas tienen una arquitectura diferente, muy bonita y tal están frente del parque más importante de Amsterdam que es muy importante, pero no tengo ni idea del nombre y se llama Bondel Albo, el parque Un momento, he dicho Bondel y no he sabido decir park No me lo creo, tío Que hemos bajado y la lluvia nos ha hecho ir al Museo Contemporáneo de Arte ¿Dónde te puedo hacer ir la lluvia mejor que un Museo Contemporáneo de Arte? Porque no hemos entendido la mitad de las obras La verdad es que, bueno, nos ha servido para... Hemos estado una horita, porque cerraban y ya nos echaban Una horita para protegernos de la lluvia, que ha estado muy bien O sea, que las obras de arte han servido para algo Hemos visto un... Bueno, voy a decir una polla, pero no se puede decir Dibujada en un cuadro Que no hemos entendido todavía muy bien Que se tocaba Pero bueno, en Amsterdam La verdad es que estaba muy con el tema, ¿no? Claro, sí, sí Aquí hay, bueno, de todo, ¿no? Por cierto, que después del Museo Hay del Museo Este Pues nos hemos ido al Barrio Rojo, ¿no? Ya, al ver la polla esta en el cuadro Pues hemos dicho Pues bueno, vamos a ver, putas Y hemos ido a ver, pues, estas señoras Que están prostitutas Perdón la palabra Me ha calentado Pues están ahí detrás de un escaparate Con luces rojas y tal Y, bueno, la mitad estaban cerradas No sé si era por la hora y tal Pero bueno Pues nada, porque Pues hemos ido ahí Estaba pensando ahora Que tengo esta Esta camiseta Que estoy saliendo con la camiseta esta térmica y tal Hace un frío de la hostia aquí Como podéis imaginar y tal Y hemos decidido, pues Hacer una cenita con pizza Y también con un poco de vinito Para entrar en calor Y ahora mismo, pues, estamos La Marta y yo, pues, ya que nos hemos ventilado Una botella de vino Y estamos diciendo Y por qué estás haciendo el riguroso directo Y no nos vamos a la camita a dormir Pues tienes toda la razón, Marta Vámonos Mañana continuaremos con el siguiente riguroso directo Que seguro que nos lo pasaremos también muy bien Y os lo explicaremos todo Y os lo explicaremos todo